No, pero es que quiero aprovechar el personaje, a ver, de hecho así me gustan, si alguien me está viendo un vaquerito así, me gustan así, a ver, descripción, con barbita, sombrerito, camisita de cuadro, que sepa montar, y con una Hello Kitty Akira mi amor, eh chiquita, vamos, ahí tengo de recuerdo unas, lárguese, bueno ya me voy, yo quería aprovechar el personaje, pero pues no quieren, tú también estás muy guapa, ay gracias, pero yo estoy casada, yo también, yo también estoy casado, pero no le digas, quieres conocer a Steffi, mi esposa, no le digas, no le digas, pero no se vaya de un poco porque la dejó con la palabra colgando, como que es como tu esposo, mi esposo es vaquero, de rancho, botas, claro, hace cuenta como tú, bájelas, 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 entonces es que estoy modelando, y le voy a hacer un cuenta que trae botas de niña, sí, porque no entiendo, medias, oye, medias peloteadas, mira lo que te dice, ¿qué dijo? medias peloteadas, pero las traigo, las botas, tú que eres experta en, tú eres de, de rancho, ¿qué, qué número crees que calce? pues como que calza chico, yo creo que el cinco, más o menos chiquitinho pero te das una divertida, te volveré loca ¡Rúmbele!